Hola Adriana Carnagui, la profesora de danzas. ¿Cómo estás Adriana? Te saludo, buen día. Hola, buen día Silvina. Bien, bien. Ahora sí, Adriana. Bueno, preparándonos este sábado y domingo, fin de semana con actividades del vigésimo primer encuentro de Pilmaiken en la ciudad de Hernando. Contame un poco. Sí, sí. Estamos ya con los últimos preparativos para el fin de semana, sábado y domingo a puro folclore. A puro folclore. Vamos a recordar horario y lugar. Bueno, día sábado en la sociedad italiana a partir de las 19 horas tenemos una clase de expresión corporal que nos brinda el profe Enrique Lalo López Martínez y con entrada libre y gratuita que esa clase de expresión corporal nos ayuda mucho para la danza, ¿no? Está buena por las miradas, por los gestos, por los movimientos. Y bueno, después de la clase, a las 20 y 30 horas, siempre el día sábado, la fiesta de bienvenido donde recibimos a las delegaciones que van llegando, es como una pequeña peña, donde van a actuar, bueno, va a estar vos, Silvina, animando ese momento y van a actuar los chicos acá de Pampayasta, los talas, nos van a brindar algunos temas de folclore. Así que este sábado... Para que bailaren... Sí, 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 sí. Sí, Adriana, te escucho. Sí, sí, eso sería para el día sábado. Perfecto. Bueno, Adriana, o sea que el sábado están todos invitados en la sociedad italiana. Día domingo, pasamos al domingo, ya arrancamos más temprano, que sería este domingo 18. ¿Desde qué hora y en qué lugar también? El domingo desde las 11 de la mañana, también en la sociedad italiana, ya cada delegación presente nos muestra su trabajo, que es un lindo espectáculo para ver, con sus trajes, sus danzas. Ahí también vamos a tener un bufé con comidas típicas y la entrada del día domingo para el público en general es de 80 pesos. Buenísimo. Adriana, preguntar, ya qué cantidad de academias, talleres han confirmado y siempre están los que a último momento se definen, pero que todos tienen la posibilidad. Sí, tengo confirmadas 16 agrupaciones hasta el momento. Una cifra importante que es la que se viene manejando en el último tiempo, como hablábamos en la nota anterior, Adriana, lo que se esperaba. Sí, sí, sí. No, sí, el 16 es importante en estos tiempos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque está muy difícil y a todos nos cuesta mucho viajar. Entonces han armado la cantidad de delegaciones en los encuentros, pero bueno, estamos contentos con ese número. Si es que la gente va, también aprovecha, pasa el día, como lo hace históricamente ya. 21 años de estos encuentros organizados por Pilmaiken a compartir con la familia, a disfrutar de la danza y también ahí hay bufé para poder comer algo durante la jornada. Sí, 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 claro que sí. Tenemos bufé, vamos a tratar de que los precios sean accesibles para todo el mundo, aunque estamos en tiempos difíciles, pero trataremos que así sea. Ok, Adriana, por otro lado, ya para el primero también de septiembre, ahora nos enfocamos en este sábado 17 y domingo 18, acá en la ciudad de Hernando, encuentro número 21 de Pilmaiken. También, pero también en Pampayasta, aprovechamos para recordar, para que aquellos que todavía no se han noticiado, tomen nota, agenden primero de septiembre en la Perla de la Región. En este caso estamos hablando del tercer encuentro de danzas, ¿es así? Así es, el tercer encuentro en Pampayasta va el primero de septiembre, exactamente. Dentro de unos días, dentro de unos pocos días. O sea que están con toda la agenda completa. Contame un poquito la experiencia que tuvieron por San Juan. La verdad, es maravilloso. Fue un encuentro muy lindo, muy bien organizado. Era un encuentro para adultos. Nos encontramos con gente de todo el país, realmente. Y la pasamos muy lindo, muy bien. Qué lindo. Bueno, la felicito, Adriana, a vos y a todos tus alumnos que disfrutan de la danza. La verdad que lo viven, lo sienten y eso se nota. Se nota por la cantidad de años que hace que están en este ambiente artístico y demás. Y se transmite eso, se contagia en la sociedad. Sí, 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 yo siempre digo que a través de la danza tenés amigos en todo el país, ¿no? En todas las provincias de nuestro país, porque vas conociendo gente a través de estos encuentros y realmente te quedan muchas amistades y está re bueno. Buenísimo. Adriana, muchas gracias por este contacto buena estrella.